En vivo, desde los mercados de capitales del mundo, aquí están los titulares financieros que ALB le ofrece. Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. La función más reciente de Apple hace posible utilizar el mismo teclado y ratón para controlar varios de sus dispositivos sin ningún esfuerzo adicional. Cinco personas informadas sobre las conversaciones entre Ucrania y Rusia han declarado que se han conseguido grandes avances en un plan que incluye el alto el fuego y la retirada de las tropas de Rusia si Kiev se declara neutral y acepta los límites de las Fuerzas Armadas. El euro cedió algunas ganancias mientras los inversores centran su atención en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Las decisiones sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal no afectaron al mercado ya que el listón para una sorpresa agresiva era alto. El par USDJPY vio un descenso menor del 0,2% en la última sesión. El MACD está dando una señal de comprar. En la última sesión se ha visto que el Bitcoin ha caído 0,8% frente al dólar. El MACD indica una oportunidad de comprar. El par oro-dólar subió 0,7% en la última sesión después de ganar un máximo de 1,1% durante la sesión. El MACD está dando una señal de vender. El petróleo dólar se disparó 8,1% en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar. La declaración de política monetaria del BOG de Japón se publicará a las 3 GMT. Las ventas de viviendas existentes de los Estados Unidos a las 14 GMT. El conteo de plataformas petrolíferas de EU Baker Hughes de los Estados Unidos a las 17 GMT. Las posiciones netas CFTC-GBPNC del Reino Unido se publicará a las 19,30 GMT. El costo de mano de obra de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. La confianza del consumidor de Irlanda a las 0001 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.